¡Y explotó la bomba! ¡Los éxitos de Ricky Manavilla! ¡Los éxitos de Ricky Manavilla! Camarón que se duerme, camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente Así está mi corazón, así está mi corazón, tu amor se lo lleva siempre Camarón que se duerme, camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente Así está mi corazón, así está mi corazón, tu amor se lo lleva siempre Camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente Camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente Venía Tarzán corriendo en el brazo de su monita Y dos cazadores malos, querían matar a Chita Le pusieron una bomba, donde la mona jugaba Pero Chita se salvó, fue Tarzán así le gritaba Cuidado, cuidado, cuidado la bomba Chita Cuidado con la bomba Chita Esa muchacha que pasa por mi casa, me tiene enamorado Está Pipicucú, va caminando, su cuerpo contoneando A todos va matando con su Pipicucú Pipicucú mamá, Pipicucú, cuando camina está Pipicucú Pipicucú mamá, Pipicucú, esa muchacha está Pipicucú Pipicucú, 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 cuando camina está Pipicucú Pipicucú mamá, Pipicucú, esa muchacha está Pipicucú Pipicucú, así, así se goza Don Ricky Maravilla Como dicen que no se goza Que no se goza Que no se goza Como dicen que no se goza Que no se goza Que no se goza Que no se goza Ay, ay, ay Yo gozo mejor que el dueño Ay, ay, ay Yo gozo mejor que el dueño Ay, ay, ay Yo gozo mejor que el dueño Ay, ay, ay Yo gozo mejor que el novio Un gallo se enamoró perdidamente De una pata que nadaba en la laguna Y ese gallo que era muy inteligente A la pata le cantaba con la luna Pero el pato que se había puesto celoso Se coló por el corral de las gallinas Y decía este pato me las paga Con todas las gallinas solito se quedó El gallo aprendió a nadar Y la pata cacaria El gallo aprendió a nadar Y la pata cacaria Teral de la Laila, cua cua 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 Para el patito García Si golpe piso al banco para pagar sus cuentas Y en ventanilla siete le hicieron la boleta Pero no estaba en regla ante la TGI Y un coro de gestores le cantaba así Vení, vení, vení Vení que te hago el tweet Vení, vení, vení Vení que te hago el tweet Vení, vení, vení Vení que te hago el tweet No gastes en gestores Vení a verme a mí No gastes en gestores Vení, vení a verme a mí Con esto Que tendrá ese petiso A lo que me lo diga para abajo Un besito Un besito Retagón Una alegría Que tendrá ese petiso que comentan las mujeres Tiene magia, tiene hechizo, pero donde es que lo tiene Que tendrá ese petiso para ser tan diferente Es pelado, medio chueco y además le faltan dientes Ese secreto, que me lo diga, tal vez muchacha yo así consiga ¿Dónde está la clave? ¿Cuál es el motivo? ¿Cómo es este asunto? Dígame, ¿dónde lo guarda? ¿Dónde lo tiene escondido? Que tendrá el petiso cuando las provoca Que tendrá el petiso que las mujeres las vuelve locas Que tendrá el petiso cuando las provoca Que tendrá el petiso que las mujeres las vuelve locas ¿Qué tendrá ese petiso? ¿A cargar? No sé ni me quieres Por ser mal pensado yo metí la pata Porque el petiso ¡Ey! Tiene mucha plata ¡Muchas aplaudidas! Gracias por tenerme en tu fiesta Gracias por tenerme en tu fiesta